¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva era en Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos con un mod realmente increíble. Sabéis que en el DLC número 12 han sacado a Toppo Dios de la Destrucción, Toppo Hakai Shin, por así decirlo. Pero se han olvidado del Toppo original. Hoy vamos a tener a ese Toppo original aquí en el canal en forma de un nuevo personaje y la Saiyan Squad tiene que darle al botón de like en este vídeo. ¿Por qué? Porque creo que vamos a subir los mejores mods de Dragon Ball en este juego. Vamos a hacer el juego definitivo, el mod pack definitivo y lo vamos luego a subir y la gente lo va a poder descargar. Hoy vamos a lanzar a este Toppo, vamos a enseñar a este Toppo. Como recuerdo y como digo ya, un buen like ayudaría muchísimo en esta gran serie. No es un personaje oficial, se trata de un mod que hace la gente, se parecen a los personajes oficiales, pero no es ningún mod. Pero vamos a jugarlo y vamos a enseñarnos a este Toppo. Además, traigo cosas nuevas gente. Traigo nuevos mapas, nuevas cositas que os pueden interesar, os pueden gustar. Quiero volver a darle esa energía a Dragon Ball Xenoverse 2 que se merece. Hemos recuperado la salud, hemos recuperado la cara, hemos recuperado el canal, lo hemos recuperado todo. Y necesito a la Saiyan Squad activando la campanita y dándole al botón de like a este precioso vídeo. Tenemos aquí al Toppo que tendría que haber salido en Dragon Ball Xenoverse 2 si realmente hubieran sacado al Toppo normal y al Hakai Shin, ¿no? Por así decirlo. Vamos a seleccionar este Toppo y vamos a poner a Hakai Shin. Tengo muchísimas novedades por comentaros. Muchísimas novedades en el sentido de que tengo nuevos mapas para jugar, como por ejemplo el Planet, como por ejemplo el Planeta Sin Nombre que lo tengo por aquí, como por ejemplo el Futuro en Ruinas, como por ejemplo Ruined Earth, por ejemplo tenemos la Cámara de Gravity, el Tournament of Power Destroyed, la Snake Way, el Torneo de Otro Mundo donde voy a enseñar una nueva versión de Picón también. Tenemos Inside Buu, tenemos City en Ruins de Día, tenemos el Glaciar del Tenkaichi 3 y tenemos la Casa de Goku. Yo creo que esto deberíamos de tenerlo en el Tournament of Power destruido, ¿no? Voy a enseñaros un poco este Toppo, las habilidades que tiene y creo que esto se va a quedar como personaje principal, ¿no? De la saga de mods, por así decirlo. Personaje principal, o sea, es decir, no lo voy a borrar este personaje. Tengo algunas versiones de Goku también nuevas, tengo pues también lo que sería Dispo, aunque pasa que Dispo va a salir, tenemos las comparaciones de estos dos personajes, os los voy a enseñar aquí, además con la música súper épica, ¿eh? Súper épica. Tenemos las comparaciones de los dos, miradlo, ¿vale? Uno es Toppo normal y el otro Toppo Hakai Shin. Yo creo que esto hacía falta. El Toppo, tengo que decir que está muy bien hecho, muy bien confeccionado y estos mods que se acercan muchísimo a la realidad, realmente me encantan. Los modders hacen un trabajo realmente increíble, ¿no? En ese sentido. Bien, habilidades que tiene este Toppo. Pues bueno, Justice Flash. Habilidades que tiene Toppo, ¿no? Por así decirlo. Tenemos el gancho crítico. ¿Vale? Tenemos el Justice Bomb o Hakai especial, ¿vale? De este personaje que revienta. No puede tener los mismos que Toppo Hakai Shin, es imposible. Pero bueno, tenemos la onda de poder máximo. Y aquí como transformación sí que tendríamos el God of Destruction, ¿no? Por así decirlo. Aquí se transforma en el Toppo Hakai Shin que tenemos hoy en día. O sea, el Toppo transformado, miradlo. Igualito. Eso es lo que me ha gustado. Que le han metido una transformación realmente increíble. Falta el aura y todo eso, pero lo que es en términos y en temas de transformación, está brutal este personaje. O sea, es decir, puede transformarse. Es una versión actualizada de un Toppo que ya vimos aquí. Y además puede dar mucho juego a los combates, a la epicidad, ¿no? Por así decirlo. Si me acuerdo, en la descripción voy a dejar la descarga de este mod. Si me acuerdo, ¿eh? Si me acuerdo. Si no me lo podéis pedir en los comentarios. Creo que está bien, ¿no? Cómo se transforma este Toppo Hakai Shin. Me parece increíble. El aura le tendrían que haber puesto al aire el aura del Vanilla. Para tener el aura del Toppo Dios de la Destrucción. Pero bueno, no pasa nada. Tiene combinaciones y habilidades diferentes. Con lo cual lo hace realmente increíble. ¿Qué os parece, gente? Si lo probamos en un combate. No sé, vamos a probarlo contra Vegetta, por ejemplo, Blue Evolution. Tengo una versión de Picón también muy buena. Que la podríamos jugar en el torneo de otro mundo. La versión de Picón esa es realmente buena. Realmente increíble. Eso sí, tenéis que apoyar todos los vídeos. Y por supuesto, seguirme en las redes sociales. Lo tenéis todo en la descripción. Me gustaría muchísimo que me siguieseis en Instagram. Podría ser realmente increíble. Y en Twitch, por las noches, me están siguiendo muchos Saiyans. Hacemos directos de cualquier juego. Vamos jugando. Hoy nos da por jugar al Xenoverse. Mañana nos da por jugar al Fighter. Otro día nos da por jugar al Budokai Trenkaichi. Otro día nos da por jugar al Ratchet & Clank. Hoy me gustaría empezar el Ratchet & Clank. Hemos empezado el Resident Evil 7. Tenemos que pasarnos el Resident Evil 7. Que realmente es increíble. Y bueno, ahora vamos a probar a este Topo Hakai Shin. Lo vamos a probar contra este Vegeta Super Saiyan Blue evolucionado. Los nuevos mapas ya os los enseñaré. Voy al torneo de poder destruido. Este mapa creo que me parece realmente increíble. Me parece que puede tener mucha salida. Mucha técnica este mapa, por así decirlo. Y estoy muy emocionado de volver a subir mods. Ya sabéis que solo subo mods de lo que son calidad. Los mods a mí me gustan subirlos de calidad. Contenido exquisito. Para los Saiyans, ¿no? Por así decirlo. Este vídeo puede presentar algún fallo de acústico. Porque le he metido en el masterizador el sonido del juego. Puede que se nos escuche el juego. Esperemos que se escuche el juego. Vamos a ver la habilidad evasiva que tiene. Veo que no tiene... Veo que este personaje... Vale. Veo que este personaje tiene muy poco ki. Eso es algo que nos puede perjudicar, ¿no? Nos puede perjudicar el tener poco ki y poca resistencia. Es un personaje curpulento. Por tanto, la sensación que tienes al jugar con este personaje es que efectivamente le cuesta mucho moverse, ¿no? De momento estamos recibiendo por parte de Vegetta, ¿eh? Estamos recibiendo... Mete buenos puñetazos. Me voy a transformar. Con la canción esta me transformo. ¡Tu puja, Kaisin! ¿Le podré hacer la ulti? Ahora sí que tenemos un ki. Tenemos... ¡Ah! Y tira al Hakai de verdad. Tira al Hakai de verdad. Que lo puedo reventar y todo. Increíble. O sea, las habilidades son combinadas con este personaje. Combinadas en el sentido de que... Con una transformación tienes unas habilidades y con otra transformación tienes otras. Oye. Votación de este mod. Votación que le podemos dar a este mod. Puntuación. Yo le doy a este mod claramente un 8. Está aprobadísimo. En el siguiente vídeo os enseñaré algo de Picón. Y pronto os enseñaré algo del falso Super Saiyan. Y donde aparece. Porque le quiero hacer mención. Y para mí es algo realmente... Realmente bonito, ¿no? Bonito y precioso. Si os ha gustado este vídeo, chicos, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal. Seguirme en Twitch. Lo tenéis en la descripción. Y en las redes sociales. Instagram y Twitter. Corred a seguirme. En la cuenta personal. A ver si llegamos a los 10.000. Y podemos conseguir el deslizar hacia arriba. Que sería realmente increíble. Pero para ello, todos los Saiyans. Tenéis que darle al botón de like en este vídeo. Compartir. Comentar. Darle energía. La energía que hemos tenido siempre en el canal. Gracias por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Con más novedades. Con más noticias. Con más contenido de Dragon Ball. Y también tenéis mis canales secundarios de YouTube. Y ya no puedo hacer más spam de nada. Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!